Este segmento llega a ustedes gracias a Camucas. Galón por galón, nadie te da más. El concejal del partido reformista ante la sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Miguel Ángel Díaz, reveló que lo que envuelve al alcalde Félix Rodríguez Cruyón es el resultado de la auditoría que realizara la Cámara de Cuentas, en donde se afirma que se produjo un desfalco por más de 400 millones de pesos. Miguel Ángel abogó por que se cumpla el debido proceso y el que sea culpable que pague en consecuencias. Desde la ley, nosotros lo que aspiramos ahora es que se cuide el debido proceso. Hemos dicho que no hay vaca sagrada, no importa quien caiga, lo importante es que la sociedad franco-macorizada sea resarcida por un hecho que ha consternado a la sociedad de San Francisco de Macorís. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camucas. Galón por galón, nadie te da más. ¡Gracias!